y en el tema 21 lo que vamos a estudiar es el tipo de los polinomios y la presentación va a ser muy parecida a la que hemos hecho con los restantes tipos recordar que ya llevamos estudiado unos cuantos de tipo abstracto de datos estudiamos las pilas, las colas las colas de prioridad diferencia entre pila y cola que en las pilas entraban y salían por el mismo extremo los elementos se añadían y se retiraban por el mismo extremo y en las colas por extremos contrarios colas de prioridad hay un orden que determina cómo se van ahí extrayendo los elementos los de mayor prioridad y en conjunto que no hay ni órdenes ni elementos repetidos después sobre la implementación de los conjuntos vimos para que fueran eficientes los árboles binarios de búsqueda y para que fuesen de profundidad mínima vimos en la clase anterior el tipo de los montículos bien, pues con esos antecedentes vamos al polinomio pero vamos a seguir el mismo esquema es decir, primero vamos a ver el tipo de la asignatura las propiedades que deben de cumplir y vamos a ver tres implementaciones distintas como tipo de datos algebraicos como lista de los coeficientes dispersas o como lista densa esto es, si hay muchos elementos bueno, pues conviene escribirlo pero si el polinomio que tengo que representar es el x elevado a mil más cinco pues vendría el término uno que sería el término elevado a mil un montón de cero y después cinco eso es la siguiente representación usando pares vamos a ver que se puede evitar después haremos la comprobación de las propiedades en fin, estos dos puntos los voy a hacer juntos los voy a saltar y lo haremos aquí en la comprobación y una vez que tenemos el tipo de los polinomios pues vamos a ver las operaciones básicas con los polinomios pero estas operaciones ya van a ser independientes del tipo podemos coger uno de cualquiera de los tipos de las implementaciones que hemos realizado de los polinomios bien, pues vuelvo otra vez a la pantalla voy a cambiar para poner el editor cambio de pantalla y vamos con la primera representación la primera representación es los polinomios como tipo de datos algebraicos como siempre eso lo hemos estado diciendo creamos un módulo el nombre del módulo tiene que coincidir con el nombre del fichero y aquí ponemos las operaciones que se van a exportar y las operaciones que son polinomio cero que ese me va a devolver el polinomio cero el polinomio cero es un reconocedor le doy un polinomio y me voy a decir verdadero o falso si es o no el polinomio cero el conspoll el conspoll lo que voy a hacer es construir un polinomio tengo un polinomio y les quiero añadir un término más ese término como queda definido queda definido por el grado del término y por el coeficiente del término estos son los argumentos el grado el coeficiente se le añada un polinomio y me va a dar un polinomio estas serían las funciones tanto pol cero como conspoll son las operaciones para construir polinomios es como en las listas empezaba con la lista vacía y le iba añadiendo elementos pues aquí empiezo con el polinomio cero y le voy añadiendo términos con la función conspoll después las funciones para descomponer ¿cuáles eran las funciones para descomponer una lista? las funciones para descomponer una lista era o el primer elemento o el resto a la hora de un polinomio hay tres elementos el grado el coeficiente líder esto me da el término líder y el resto del polinomio bueno pues estas son las tres funciones el grado el coeficiente líder y el resto del polinomio bien antes de seguir por delante ha quedado claro lo que quiero conseguir con el conjunto de las operaciones que alguien diga algo bien ya dice que está claro bueno pues una vez que lo tenemos claro pues vamos a ver cómo se define bien el cómo se define primero tenemos que definir el tipo de polinomio y lo que vamos a usar es un tipo de datos algebraicos de datos algebraicos bien en esta representación si yo tengo un polinomio como este el 6x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4x menos 7 en realidad cómo se construye este polinomio con el tipo pues yo empezaría primero con el polinomio 0 en este momento solo tendría el 0 pero ahora le tengo que añadir el menos 7 el menos 7 ¿qué? el menos 7 es un término ¿quién es el grado del término independiente del menos 7? el grado es 0 a ver que hay alguna pregunta por ahí ¿eh? Carlos ¿qué es lo que dice? ¿Carlos? bueno ahora sí un error seguimos hacia adelante ya añado el 0 y menos 7 en este el menos 7 que es el grado 0 y me daría el menos 7 a ver otra pregunta ¿eh? bueno sí Carlos que ha sido un error vale pues seguimos después tengo que añadirle a ese término el 4x el 4x que es es un término y el término ¿cómo queda definido? el grado es el primer grado y qué coeficiente tiene el 4 luego cuando yo tenga construido todo esto ¿qué tendré del polinomio? tendré el 4x menos 7 ahora ¿qué le tengo que añadir? el término menos 5x al cuadrado el término ¿cómo queda definido? su grado ¿cuánto es? 2 ¿el coeficiente cuánto es? menos 5 se lo añado y con esta construcción ya tendría esta parte del polinomio lo único que me falta es añadir el término líder ¿el término líder? ¿qué grado tiene? 4 ¿qué coeficiente tiene? 6 y con eso se lo añado con el const con palabras donde definiremos pues queda el polinomio construido ¿ha quedado clara la idea de cómo pasamos? en realidad vamos a hacer el paso al revés pero cómo de la escritura habitual del polinomio se representa con los constructores del tipo el constructor del tipo de datos hebraicos va a tener dos va a tener constructor pol 0 mirad que los nombres de constructores empiezan por mayúsculas y el constructor conspol que lo que va a hacer es añadirle un término polinomio ¿vale? bueno pues con eso nuestro tipo de datos de polinomio el polinomio con los coeficientes de tipo A ¿por qué he dejado los coeficientes de tipo A? porque puedo trabajar con polinomios que los coeficientes pueden ser números enteros pueden ser números racionales pueden ser números decimales en fin A puede ser cualquier tipo de número y como ¿qué constructores tiene? el pol 0 que es el que hemos dicho va a construir el polinomio 0 y el conspol el conspol ¿qué argumento tiene? un entero que representa el grado un número que representa el coeficiente y el resto del polinomio el resto del polinomio todo esto de aquí pues un polinomio con los coeficientes del mismo tipo y vamos a como siempre a derivar automáticamente la igualdad y la función de escritura pero mirad que aquí he puesto una segunda opción con la función de escritura es difícil leer los polinomios a ver si yo tengo un polinomio voy aquí ¿vale? yo tengo este polinomio este que hemos puesto en la pizarra si yo el polinomio lo escribo tal cual con esa notación y digo deriva la escritura entonces cuando yo le pregunte a Hacke ¿quién es el primer ejemplo de polinomio? ¿qué hace? pues me escribe como el sabio inglés escribe lo que ve exactamente lo que he escrito con por 4-3 pero esa escritura vamos esa forma le representa el polinomio es poco legible poco legible desde el punto de vista matemático desde el punto de vista del ordenador es muy buena pero en fin queremos también facilitarse a las personas entonces lo que vamos a hacer es definir una función de escritura que escriba el polinomio parecido a como se escribe en matemáticas y esa función va a ser escribe por esa va a ser la función de escritura entonces si le digo escribe el polinomio del ejemplo 1 bueno veis que esa cadena 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3 se lee tampoco pasa tanto porque 4-3 es 3x a la cuarta 2-5 es menos 5 al cuadrado y el 0-3 es el 3 ¿vale? y lo que os decía que esta función la podemos la vamos a definir y podía elegir o bien la escritura por defecto que es la que voy a dejar en el resto de la clase o bien definir la función de escritura comentar esto si comento esto de aquí descomento este y la función y la función de escritura les digo no la función para mostrar va a ser la que yo te he definido ¿vale? aquí le estoy diciendo los polinomios lo escribe con la función escribe por que he usado aquí entonces mirad que eso lo que hace es que me oculta porque cada vez que genera un polinomio antes de escribirlo le aplica la función escribe por entonces si ahora yo lo vuelvo a cargar y le pregunto como antes ¿quién es el ejemplo de poluno? ¿cómo me lo va a escribir? ¿de la primera forma o de la segunda? alguien que diga bueno os complico la pregunta con cadena o sin cadena con las comillas de la cadena o sin comillas sin comillas mirad que le doy y me está escribiendo el polinomio tal cual eso para el consumo del matemático está muy bien pues escribe los polinomios como se escribe en matemáticas pero para el que está desarrollando el programa es más complicado porque lo que ve no es lo que hay es algo parecido a esta plataforma que nos han puesto yo no veo lo que ustedes veis es una complicación bueno pues lo dejo como lo tenía es decir esto lo comento solo cuando quiera voy a usar el escribe por y dejo que la función de escritura sea la función por defecto mirad que he hecho los cambios si ahora vuelvo a preguntarle ¿quién es el ejemplo de poluno? pues me lo va a escribir con la notación interna no con la externa bien ¿cómo es la función de escritura? él escribe por este de aquí bueno pues es una definición que va a considerar muchos casos bien si es el polinomio cero ¿qué cadena me va a escribir? pues me escribe la cadena cero si es una constante ¿esto qué es? el cero b pol cero bueno sería un caso como este escribe pol el cons pol un polinomio que tiene grado cero coeficiente siete y está añadido al pol cero ¿cómo lo tendría que escribir este polinomio? pues este polinomio no es más que la constante siete es decir que lo que me tiene que hacer es siete y mirad que aquí es lo que estoy haciendo aquí el b ¿qué? el b es el coeficiente del polinomio que estoy pensando que el coeficiente del polinomio es un número que se puede escribir entonces esta función de escritura que hay aquí que es la función de escritura de los coeficientes si fuese un número racional sería con la función de escritura de los racionales siguiente caso ¿esto qué es? ¿qué tipo es? bueno mirad el ejemplo voy a través a la sección pensar que aquí tengo uno siete ahora esto ¿cómo lo tendría que escribir? tiene grado uno coeficiente siete y después de ese ¿qué viene? el polinomio cero luego ese ¿quién es? eso es simplemente siete por x ¿cómo se escribe? pues enseña b esto me va a poner el coeficiente esta vez aquí y después ¿qué tiene que hacer? pues escribir por x porque con exponente 1 y estas dos las tiene que concatenar ¿vale? bueno si lo que tiene que hacer es con otra cosa pues lo pone igual este no tiene ningún problema si es uno esto no me voy a detener mucho solo es este caso más mirad el caso el penúltimo o el último caso a ver todos los casos son prácticamente iguales aquí ¿qué es lo que tengo? le estoy añadiendo bxn a un polinomio p ¿cómo escribo bxn? escribo b por x elevado a n ¿vale? mirad que estas funciones de escritura están sobrecargadas esta es la función de escritura de los coeficientes y esta es la función de escritura de los exponentes de los números pero eso me da el término ahora hay que escribir más ¿y qué es lo que tengo que escribir? ¿qué es lo que me queda por escribir? lo que me queda por escribir es el polinomio p ¿pero quién es quien me va a escribir el polinomio p? la función escribe por que es la que estoy definiendo cada uno de estos elementos que es una cadena ¿y qué tengo que hacer con todas esas cadenas? pegarlas ¿cuál es la función que las pega? con cat ¿vale? bueno pues ya tenemos la función de escritura pero ya digo que la vamos a usar solo cuando quiera mostrar un polinomio o al final ¿para qué? para que la escritura sea la notación matemática y no dependa la escritura del tipo interno de la representación pues ya veremos otras dos representaciones bien a la hora de los ejemplos aquí os he definido tres polinomios esos son los que usaré a lo largo del tema el polinomio 1 polinomio 2 polinomio 3 lo tenemos aquí y otros que bueno estos son iguales no bueno mirad son iguales no son iguales ¿veis dónde está la diferencia entre los tres primeros y los tres siguientes? la diferencia está aquí porque aquí ¿qué le estoy diciendo? que son polinomios con yo los coeficientes son números enteros pequeños y aquí ¿qué le estoy diciendo? que el tipo de los coeficientes decimales entonces cuando le haga él escribe pon mira que no escribe el 3 escribe el 3.0 ¿por qué? porque está con los decimales por eso decía que el tipo de los coeficientes se lo he dejado con variables bien ya empezamos nuestras definiciones primero el polinomio 0 bien en realidad aquí lo he puesto resumido en realidad si hago el polinomio 0 el polinomio 0 mirad la diferencia aquí estoy diciendo polinomio 0 con minúscula y el constructor había puesto la P de polinomio con mayúscula luego cuando le diga ¿quién me va a dar? dice el polinomio 0 la constante polinomio 0 es el pol 0 pero con mayúscula pero si le digo que lo escribe escribe el resultado anterior pues escribe con la función de escritura de los polinomios me escribe el 0 que es lo que he puesto aquí cuando lo tenga activado pues me saldrá 0 pero en realidad lo importante es donde se ve más claro es aquí ¿cómo defino la función pol 0? pues la definición es trivial pol 0 es simplemente el polinomio 0 bueno y como es trivial su complejidad es constante la función para reconocer si un polinomio es el polinomio 0 es decir le pregunto ¿es verdad que el pol 0 es un polinomio 0? me dice es que sí el ejemplo pol 1 bueno el ejemplo pol 1 lo teníamos por aquí por no buscarlo lo voy a poner aquí abajo el ejemplo del pol 1 era este polinomio evidentemente es falso este polinomio no es el polinomio 0 entonces ¿cómo defino la función es pol 0? estrategia general el tipo de polinomio vengo aquí el tipo de polinomio ¿cuántos constructores tienen? dos constructores o el polinomio 0 o con por entonces las funciones sobre polinomio generalmente ¿qué va a tener? dos ecuaciones una para cada tipo luego en el primer caso lo del es polinomio 0 lo haremos en el primer caso si el constructor es el polinomio 0 ¿qué me tiene que devolver? ¿verdad? y en caso contrario en caso contrario si no es pues falso aquí estaría el caso de constructores bien esta función también es muy sencilla de definir y la complejidad también es muy baja porque la complejidad es constante llegamos a una de las funciones más más complicada de esta representación vamos a irla viendo a ver yo tengo el polinomio 2 ¿vale? el polinomio 2 es el 5 1 total que si lo quiero escribir para que se vea es el polinomio x a la quinta más 5 x al cuadrado más 4 x y le añado este término el 3 0 ¿qué? pues el 3 0 ¿qué? es el término que tiene exponente 3 y coeficiente 0 es decir lo que le estoy añadiendo es 0 por x al cubo pero si le añado 0 por x al cubo ¿va a cambiar el polinomio? nada porque 0 por x al cubo es 0 luego me va a dar exactamente el mismo polinomio que tenía no me lo va a cambiar pero si el que le añado es el término 3 2 si le añado el término 3 2 ¿esto qué significa? esto es exponente 3 coeficiente 2 es decir que lo que le estoy añadiendo es 2 x al cubo el polinomio tenía aquí el 2 x al cubo ¿dónde lo tendrá que poner? aquí no porque siempre quiero tener los polinomios ordenados de mayor a menor grado luego en el 5 no en el 2 ya pasado lo tendré que escribir en medio es decir lo tengo que escribir aquí ¿está claro o no? si uso la siguiente notación el 2 x al cubo que le estoy añadiendo veis que se lo tengo que añadir aquí en medio ¿está claro a lo que me refiero? ¿no? que hay que añadirlo pero en su sitio alguien que diga si lo tiene claro o no antes de pasar al siguiente ejemplo vale está claro vamos a ver si el 3 2 se lo añado al polinomio 0 si se lo añado al polinomio 0 ¿qué me tiene que dar? bueno pues lo que me tiene que dar es 2 por aquí al cubo y por último el último de los ejemplos que otra vez estoy con el polinomio 2 mira que el polinomio 2 lo tenía aquí arriba bueno lo pongo aquí para que se vea el polinomio 2 lo voy a poner abajo y también escrito escribe por it vaya es ratillo escribe por it bien y a ese polinomio que es x a la quinta más 5x al cuadrado más 4x le tengo que añadir este término pero este término en realidad es 7x a la sexta el 7x a la sexta en este polinomio ¿dónde lo tendría que poner? al principio luego aquí ¿dónde lo tengo que poner? al principio es decir que lo que espero es que me haga esto el esto es 7x a la sexta y veis que lo añadeo aquí o en la notación matemática en la notación de cadena lo añadeo al principio otro caso mirad aquí quiero añadir 7x a la cuarta 7x a la cuarta ¿dónde lo va a poner? hombre a la cuarta va a venir entre la quinta y el cuadrado es decir lo va a poner aquí o en la notación matemática aquí siguiente ejemplo ahora lo que quiero añadir 8x a la quinta este también tiene algo algo particular le quiero añadir 8x a la quinta pero es que ya tenía perdón le quiero añadir 7x a la quinta al polinomio 2 pero el polinomio 2 ya tiene un x a la quinta ¿vale? lo tiene aquí en la notación externa lo tiene aquí en la notación interna lo tiene aquí entonces si se lo añade ya tenía 1 y le estoy añadiendo 7 que es lo que me tiene que dar me tiene que dar 8x a la quinta o lo que es lo mismo en lugar del 5x1 ¿qué es lo que tiene que dejar? 5x8 han quedado claro todas las posibilidades de todos los ejemplos que se lo añada al vacío que se lo añada al principio que se lo añada en un hueco pero que no tenía o que se lo añada en uno en donde ya está y entonces tengo que tengo que sumar los coeficientes han quedado claros todos los casos que se nos pueden presentar ¿no? bueno Paula dice que sí pues seguimos para adelante bien pues teniendo en cuenta todos esos casos pues vamos a hacer la definición y que no se nos escape ninguno vamos a ver el primer caso ¿qué? ¿aquí qué? si a un polinomio P sea esencial el polinomio P le estoy añadiendo 0 por x elevado a lo que sea sea lo que sea es este de aquí 0 por x elevado a lo que sea añadido a un polinomio P ¿qué me va a dar? me va a dar el polinomio P no hay ningún caso segundo caso si lo que tengo es que añadir un término al polinomio 0 añadir un término ¿cómo lo hago? con el cons por nb polinomio 0 pero ahora ¿veis qué diferencia hay entre la función cons polinomio y el constructor cons polinomio ¿ha quedado clara la diferencia entre los dos? la función cons polinomio la vamos a tener en todas las representaciones el constructor cons polinomio lo vamos a tener solo en esta y además no se exporta es decir que cuando importéis las librerías ustedes no podéis usar el compol porque no sabéis si es de esta representación o si es de una de las representaciones que vamos a ver después que no tiene ese constructo bueno y después de los dos casos triviales en donde no hay ninguna recursión vamos al caso recursivo ¿qué es lo que nos queda? bien lo que nos ahora sabemos el coeficiente el b es distinto de 0 porque si hubiese sido 0 ya lo teníamos y el polinomio también es distinto de 0 porque si el polinomio hubiese sido 0 estaríamos en el segundo caso si el polinomio no es 0 y estamos con este tipo de datos algebraicos ¿de qué forma es el polinomio? pues el polinomio tiene que tener un grado líder un coeficiente líder y el resto del polinomio ¿está claro o no? es como cuando en la lista poníamos x2.xs primer elemento x y el resto xs lo que pasa es que aquí hay tres grado del coeficiente líder coeficiente el grado del término líder coeficiente líder y el resto del polinomio y ahora hay que considerar todos los casos a ver si el término el grado del término que quiero añadir que es n es mayor que el grado del polinomio es esto de aquí estamos en el primer caso si es mayor ¿dónde tengo que añadir? ¿quién va a ser el término líder del resultado? si es mayor el término líder del resultado que va a ser b por x elevado a n y perdón y después y el resto ¿quién va a ser? pues el resto va a ser el polinomio sin cambiar está claro ¿no? ahora si el grado del que quiero añadir el n del término que quiero añadir es menor que el grado del coeficiente líder ahora es cuando decíamos que hay que meterlo en medio serían casos como los que hemos visto antes ¿bien? y en este caso en este segundo caso ¿quién es el término líder? pues el término líder va a ser el término líder del polinomio pero ¿quién es el término líder del polinomio? c por x elevado a m esta parte de aquí ¿vale? ese va a ser el término líder y estoy construyendo el polinomio pero el nb no lo he añadido todavía ¿dónde tengo que añadir el nb? pues aquí es donde interviene la recursión el nb lo tendré que añadir en el resto del polinomio es decir en el p ahora const p nb en p pero este es el const pol el compol de la función de añadir no del constructor siguiente caso es ni es mayor ni es menor bueno si no es ni mayor ni menor en realidad ¿qué es lo que queda? es la única posibilidad que me queda que sea igual ¿vale? pero en el caso que el grado del término que quiero añadir sea igual al grado del polinomio ahí hay dos posibilidades ¿qué pasa? mira vuelvo a aquí lo pongo también en el ejemplo aquí teníamos el ejemplo del pol 2 que era el 5 1 bueno ¿qué pasaría si lo que hago es const pol y lo que le voy a añadir es uno de coeficiente 5 perdón de grado 5 y coeficiente menos 1 al ejemplo de pol 2 ¿qué va a pasar ahora? ¿cuánto me tiene que dar? ¿qué le va a pasar al coeficiente líder? ven alguien que conteste que desaparece efectivamente este x a la quinta va a desaparecer bueno ¿y eso cómo lo vemos? veis que ha desaparecido de todas formas si lo quiero ver mejor si le digo que me lo escriba veis que x a la quinta ha desaparecido luego ¿qué es lo que me ha quedado? el 5 x al cuadrado bien pues entonces en el caso b más c de cero que es el caso que el ejemplo que acabamos de ver entonces ¿quién va a ser el resultado? se elimina y él elimina ¿qué? pues que el resultado va a ser el p y me quedaría solo el último caso el último caso es que b más c sea distinto de cero entonces ¿de qué grado va a ser el polinomio? n pues m son iguales ¿quién va a ser el coeficiente líder? la suma de b con el coeficiente líder del polinomio ¿y el resto? pues el resto del polinomio que estoy sumando veis que esto ha sido un poco más larga que las definiciones anteriores y ¿qué complejidad queréis? ¿de qué orden de complejidad queréis? que es la función conspol alguien que diga algo ¿de qué orden de complejidad? ¿cuántas veces se va a llamar esta función? la conspol en el peor de los casos ¿alguien dice algo? algo a la una algo a las dos algo a las tres bueno en el peor de los casos lineal bueno lineal n más uno es lo mismo también que lineal efectivamente en el peor de los casos ¿qué sería? ¿cuándo se va a dar el peor de los casos? ¿cuál ¿qué sería un ejemplo del peor de los casos? bueno el peor de los casos tenéis un coeficiente un polinomio de grado exactamente no el grado del polinomio no que el grado del término que le quieres añadir es cero porque añadirle el término cero es llegar hasta al final del polinomio por ejemplo si el polinomio es de grado 10 y le quiero añadir un término de grado cero no se lo puede añadir en el primero en el 9 tampoco en el 8 tampoco lo iría recorriendo hasta llegar al grado cero pero eso de ir recorriendo es uno por cada uno de los grados ¿está claro? ¿no? que el peor de los casos es añadir un término de grado cero a un polinomio de grado m ¿está claro? bueno pues ya tenemos esa función y la siguiente las dos que nos quedan de esta representación esas van a ser muy simples y no van a tener ninguna dificultad bien una función que lo que me tiene que dar es el grado de un polinomio pensando un segundo ¿alguien tiene ya la idea de la definición del grado del polinomio con esta representación? simplemente decir sí o no vale ya más de uno tiene la idea porque otra vez fijarse en el polinomio 4-6 el grado ¿el grado quién es? el grado es 4 pero si decimos si el polinomio es 0 vamos a ponerle grado 0 si no es 0 ¿qué tiene? grado coeficiente líder y resto luego ¿el grado quién es? simplemente n ¿veis que esta? es sencilla y también de complejidad constante y la del coeficiente líder es 3 cuartos de lo mismo mirad en este ejemplo ¿qué va a ser? el coeficiente líder ¿quién es? el coeficiente líder es el 6 luego el coeficiente líder es el segundo argumento y la siguiente vuelve a ser lo mismo si tenéis aquí el polinomio 3 bueno el resto ¿qué va a ser? aquí tenéis este polinomio el resto ¿qué tiene que ser? pues el resto me tiene que dar el 5x al cuadrado más 4x pero también vuelve a ser el mismo esquema si es el polinomio 0 el resto es el polinomio 0 y si no el resto ¿quién es? el tercer argumento otra vez aquí estamos usando los patrones porque tenemos el tipo de datos ¿ha quedado clara toda la toda la representación? antes de pasar a la siguiente bueno pues aquí lo hemos estado usando con un tipo de datos algebraicos ahora lo vamos a intentar representar como licha vamos a la segunda representación la segunda le he puesto dispersa aunque los nombres dispersos y tensas los tengo cambiados se tendría que poner pero bueno da igual es olvidarse del nombre y lo que vamos lo que es importante es observar como lo quiero representar si yo tengo este polinomio 6x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4x menos 7 ese polinomio lo puedo representar como una lista a ver si empezáis en la lista voy a empezar como antes el menos 7 ¿quién es? menos 7 es el último elemento estoy escribiendo los coeficientes de mayor a menor después que viene el 4x me da este el aquí hay un error porque es menos 5 el menos 5 aquí al cuadrado es el término después del término aquí al cuadrado ¿qué tendría que venir? el término aquí al cubo ¿hay término aquí al cubo? no pues entonces es como tener 0x al cubo y después que viene x a la cuarta ¿cuál es el coeficiente de x a la cuarta? un 6 ¿ha quedado clara la representación de un polinomio como la lista de los coeficientes y en el caso de que uno no tenga 0 ¿ha quedado clara la representación? ¿alguien? vale ya está bien ¿veis que esta representación tiene una ventaja y un inconveniente? la ventaja es que el tipo lista es muy simple pues ya nos parece simple porque llevamos todo el año trabajando con lista pero pensad ¿cómo sería en esta representación escribí el polinomio 2 por x elevado a 20.000 más 7 ¿es cómoda esta representación o era mejor la primera? ¿cuál sería mejor la primera o la segunda para representar el polinomio 5 por x elevado a 20.000 más 7 bueno todo el mundo salió la primera y efectivamente porque aquí ¿qué es lo que hay que hace? pues pone un montón de 0 y trabaja con tanto 0 bueno pues alarga las listas inútilmente después veremos una tercera que es con lista pero sin meter tanto 0 bien y aquí otra vez lo mismo voy a definir el tipo el tipo el tipo de los coeficientes lo dejo variable a y ahora un polinomio que va a ser un polinomio que es la lista de esos coeficientes una lista de elementos de a pero encasulado dentro del constructor por por el constructor por y ya está esto también lo podría haber definido en lugar de de datos lo podría haber definido y mira que el sistema es hasta tan listo dice bueno en lugar de datos porque no usa nuevo tipo bueno lo mismo da es más eficiente el nuevo tipo y por eso Emma me dice mejor que ponga nuevo tipo pero lo mismo da lo mismo da los dos funcionarían igual bueno pero lo voy a dejar como estaba aunque me esté avisando de que me está diciendo bueno he encontrado que es el tipo y quizá fuese mejor el nuevo tipo porque se comporta mejor en la definición expresa bueno esas ya son sutilezas que no nos vamos a meter podéis usar cualquiera en cualquier caso en la primera yo he dejado que la representación sea la representación por defecto después voy a ir a cambiarla y dejar también la definición con la derivación con la derivación no sin la derivación que la vamos a definir ¿qué significa eso? otra vez lo mismo mirad que yo tengo una serie de polinomios son los mismos ejemplos que antes yo tengo este polinomio si yo lo escribo así le digo ¿quién es? bueno lo voy a cargar le digo ¿quién es? el ejemplo del pol 1 bueno me lo escribe pol 3 pero si lo quiero ver ¿qué le digo? pues escribe ese polinomio de manera como se escribe en matemáticas y entonces en lugar de la lista ¿qué me escribe? pues me escribe 3x a la cuarta 0x al cubo no me lo escribe menos 5x al cuadrado 0x no me lo escribe se lo salta más 3 ¿ha quedado claro o no? bien entonces podría poner esa representación como siempre igual que antes pero todo es la función de escritura y la función de escritura bueno es prácticamente la misma anterior mirad que otra vez son otra vez con los casos y no me voy a detener en la función de escritura pues no aporta nada nuevo es prácticamente la misma que hemos hecho antes bueno aquí tengo los ejemplos mirad que ahora los ejemplos ya no está el const pol mayúscula porque el const pol era un constructor de la primera representación ya no está ahora el constructor es el el constructor de polinomio es simplemente pol la palabra pol con la p mayúscula y con eso tenemos que definir todas las funciones tenemos que definir para definir el tipo de datos el tipo abstracto de datos tenemos que definir la misma función bueno pues vamos a empezar con la primera el polinomio 0 trivial pues el polinomio 0 que es el polinomio cuya lista de coeficientes ¿quién es? la lista vacía bueno es trivial y complejidad constante ¿sabes si un polinomio es el polinomio 0? a ver aquí que es lo que hay que hacer pues lo que hay que hacer si el polinomio la lista de coeficientes es la lista vacía me va a dar verdadero y el caso contrario falso esta también es trivial y también es de complejidad la misma la complejidad es constante ¿y cuál es la compleja la complicada? el conspul y otra vez vamos a ir viendo los ejemplos antes de que nos metamos en la definición porque tenemos que hacerlo con esta con esta representación mira vamos a ver primer ejemplo si yo le digo al ejemplo por 2 que es este de aquí bueno lo voy a poner también el ejemplo lo voy a poner aquí abajo este es el ejemplo por 2 que he escrito es x a la quinta más 5x al cuadrado más 4x y le estoy diciendo a este polinomio añádele el término 0x al cubo si le añado el término 0x al cubo el polinomio no va a cambiar está claro bueno el polinomio 0 tiene el polinomio cuya lista de coeficientes la lista vacía y aquí le estoy diciendo añade el polinomio el término 2x al cubo a el polinomio 0 veis que la cosa empieza a complicarse ¿no? porque si en lugar de 2 le digo en lugar de de grado 3 le digo que es de grado 12 ¿cómo? ¿qué es lo que me va a quedar? veis un 2 y ¿cuántos ceros ha puesto? en fin si en lugar de 12 le digo 220 o si le digo 200 veis que ya el polinomio empieza a hacer una lista muy grande ¿pero cuántos ceros le tengo que añadir? 12 en fin es N el número que está efectivamente bueno vamos a ver este ejemplo ¿aquí qué le estoy diciendo? vuelvo a poner aquí para que veamos el ejemplo del pol 2 lo tenemos aquí y le estoy diciendo que añada 7x a la sexta el 7x a la sexta el polinomio ¿qué era? el polinomio lo pongo aquí también escribe p el polinomio era x a la quinta entonces entonces para añadir un término de grado 6 que lo tengo que poner simplemente delante ¿veis? aquí está este representa el 7x a la sexta y aquí está D el polinomio como estaba desde la quinta hasta el final ¿qué pasa? si en lugar de añadirle vuelvo aquí en lugar hay que irle a añadir pero si en lugar de C de grado 7 es de grado 9 ¿qué va a pasar? alguna respuesta ¿lo añade también sin más el 7 y después el polinomio 2 o tendrá que ser algo más es que lo he escrito mal perdón este era el 7 y lo que quería cambiara el grado no el coeficiente este es un 9 bueno 1 no no es el 1 que dice Paula ha puesto 3 0 ¿por qué 3? y no 1 claro ha tenido que añadir lo que dice Melisa uno por el grado 8 otro por el grado 7 y otro por el grado 6 este 0 de aquí es el de grado 8 grado 7 grado 6 está claro ¿no? que hay que añadir hombre si es mayor es cuanto mayor es y tanto mayor sea ese es el número de 0 que tengo que añadir entre el primero y el polinomio ha quedado claro de que ese número de 0 es variable vamos que si en lugar de 9 le pongo 10 en el grado ¿qué le va a pasar el número de 0? pues que es uno más está claro lo del número de 0 ¿no? bueno ¿y qué pasaría en el ejemplo último? que yo tengo el polinomio que es x a la quinta pero le estoy añadiendo 7x a la quinta es decir aquí en lugar de en fin aquí habíamos visto el 6 que era el último era se lo había añadido pero si lo que le añado es exactamente el de grado el del 5 entonces ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hicimos antes ahora lo que no va a añadir nada lo que va a hacer es que al lo pongo aquí el ejemplo del pol 2 lo que ha hecho es que el 7 se lo ha sumado al 1 que había de quinto grado y me ha dado el 8 ha quedado claro también el último ejemplo ¿no? bueno pues con todo eso ya veis que vuelve a ser la función compor la más compleja porque todas las demás son triviales bueno pues ¿cómo lo hacemos?